Hola amantes y fans del Wrestling, hoy os traigo información de Bully Ray. El equipo creativo de la WWE tiene en mente separar a los Dudley Boys, según informa el Wrestling Observer. La WWE no está satisfecha con la posición actual en la cartelera del Tatiana y cree que lo mejor es disolverles. Desde su debut los Dudley han ido perdiendo fuelle y relevancia, quedando poco a poco en un segundo plano. Los aficionados perdieron rápidamente el interés por ellos y la WWE, que no considera necesario que tengan otro reinado como campeones, no tiene grandes planes para ellos. De esta manera Buva Ray y Devon empezarían a trabajar en solitario, siendo el gran beneficiado Buva. La idea de los directivos es convertir a Buva Ray en Bully Ray, el personaje el que alcanzó fama en TNA en 2013. De esta manera explotarían sacarían el máximo partido del luchador, dejando en segundo plano a Devon, y aumentarían el número de rudos en la parte alta del kart, que actualmente escasean. Para el que no esté familiarizado con TNA Wrestling, Buva Ray es el nombre bajo el que trabajaba Buva Ray Dudley en TNA. Después de unos cuantos años peleando en parejas junto a su hermano, Bully empezó su carrera en solitario, haciendo un turner y convirtiéndose en líder de los ACC, un estable al más puro estilo NW. A lo largo de su mandato Buva Ray se convirtió en la cara de la empresa y conquistó en dos ocasiones el campeonato mundial peso pesado. Además, gracias a su trabajo el micro y desempeño en el ring, llegó a ser considerado el mejor EL del mundo en 2013 y 2014. Los Dudley tienen contrato por dos años con la WWE, por lo que parece un hecho que Buva tendrá oportunidad de desarrollar una vez más un personaje en solitario. No obstante, como siempre recordamos, los planes se hacen y deshacen muy rápido en la WWE y no podemos asegurar que la idea no acabe siendo desechada. ¿Traicionará a Buva a Devon? ¿Volverá a convertirse en él? ¿Se alzará de nuevo con el campeonato mundial? Nada más, un saludo, hasta el próximo vídeo.